qué tal amigos de colectomanía cómo están soy kester una vez más esta vez vamos a introducir un nuevo programa aquí en el canal de youtube de colectomanía donde todo es coleccionable y queremos tomar en cuenta ahora el deporte rey el fútbol dentro de esta secuencia o este pequeño programa vamos a hablar acerca de fútbol ahora que es un año mundialista vamos a hablar de coleccionables de fútbol de cómo van los equipos también vamos a compartir información datos acerca de los previos al mundial el mundial propiamente y algunos otros campeonatos nos va a acompañar a alexis que nos va a ayudar con estos datos con esta información ya que es una persona entendida y conoce muy bien los los datos acerca de este deporte alexis tu saludo para la gente de colectomanía hola qué tal amigos de colectomanía mi nombre es alexis y para esta nueva sección del canal vamos a darles datos acerca del mundial acerca de también otros campeonatos que son muy importantes tanto la uefa champions league la copa libertadores la copa sudamericana la copa américa también que a perú le va muy bien para esto vamos a darles datos vamos a darles notas vamos a darles información que puedan entender no para ver cómo le va a ir a perú en el mundial y también lo que queremos es que perú haga una muy buena participación en el mundial bien alexis gracias vamos a ver a un repaso ahora de las noticias más recientes con respecto a lo que es fútbol que tenemos por ejemplo alexis con respecto a los convocados de gareca esta semana que ha pasado bueno para esta semana hemos tenido participación del equipo peruano de sporting cristal en la copa sudamericana lastimosamente quedó eliminado el cristal si tuvo muy buenas oportunidades para ese partido el público también ayudó mucho a que cristal pudiera ganar ese partido pero no le pudo alcanzar también en otras en otros datos sporting cristal también después de ese de esa eliminación juega su partido hoy día contra universitario vamos a ver cómo le va universitario que tiene al joven roberto siucho que ha sido convocado por gareca como una de las sorpresas vamos a ver si es que puede ayudar a este universitario que no está pasando por buenos momentos vamos a ver a juan vargas también si es que puede ayudar a levantar el equipo universitario para otros datos en lo que ya respecta a jugadores del ámbito internacional cristian benavente que tanto había sido pedido por la gente que lo convoquen juega esta este fin de semana con su equipo que le está yendo muy bien vamos a ver si es que puede convertir más goles también y que pueda tener la oportunidad de que gareca lo convoque para el mundial renato tapia también ha sido convocado en esta oportunidad para su partido con él en holanda está haciendo muy buenos partidos en el medio campo ojalá y le pueda ir muy bien como ya sabemos nuestro defensa y capitán y segundo capitán alberto rodríguez está teniendo buenas participaciones en colombia ya se está poco a poco afianzando más en la defensa como un hombre ya de experiencia y que le está yendo mucho mejor también está ayudando a los jóvenes por otro lado en un campeonato donde se llenó mucho de jugadores peruanos como es méxico el lobos uap perdió el día de ayer contra un equipo mexicano lastimosamente pedro aquí no fue expulsado su compañero irben ávila anotó un gol pero se lo pudieron anular por otro lado en brasil miguel trauco pudo jugar los 90 minutos con el flamenco también su equipo cayó eliminado poco a poco ya se está alejando de la punta del torneo carioca no sabemos que a flamenco le hace mucha falta a paolo guerrero que también ya puede entrenar con el equipo pero todavía no puede jugar ningún partido oficial recordemos que ya le faltan sólo dos meses para que cumpla su sanción y esperemos que pueda estar también en los partidos que va a jugar perú contra los equipos europeos y también nos esperamos con muchas ansias para que pueda estar en el mundial para que pueda hacer una muy buena un muy buen mundial y esperemos que perú pueda avanzar el siguiente gracias alexis por la información ahora vamos a hablar acerca un poco de los coleccionismo del coleccionismo ya se alista también el álbum panini hay bastante expectativa con respecto a este álbum que va a salir ya se ha anunciado que sale el 22 de marzo si mal no recuerdo el 22 de marzo y hay muchos coleccionistas ávidos por querer tener ya el producto final ya inclusive en internet podemos ver que hay grupos que se han juntado para poder ya hacer el primer intercambio de figuritas panini de este mundial rusia 2018 alexis nos puedes decir más o menos los datos del álbum cuántas figuritas traen los paquetes el costo más o menos bueno para esta oportunidad panini está lanzando una edición se puede decir especial no por la tapa dura que va a ser el álbum que vale un costo de 25 soles la tapa dura con un paquetito que nos trae 5 figuritas que va a valer 2 soles 20 y su tapa normal que va a valer un sol y también que algunos diarios van a estar el mismo día del lanzamiento van a estar obsequiando el álbum de tapa de papel para que también se puede ir conociendo un poco más acerca de cómo va a ser no si tuvimos si tenemos la oportunidad de comprar el de tapa dura sería mucho mejor porque eso es coleccionable no eso va a ser muy importante quizás en unos años podemos conversarlo y decir mira tuvimos la oportunidad de comprar este alumno que después de casi 32 años va a tener a perú de nuevo en un álbum y va a ser muy interesante no para poder coleccionarlo para poder conversar también intercambiar ideas y bueno tanto como yo como kester vamos a estar esperando con ansias este álbum que va a ser muy bonito y va a ser más que todo interesante no poder llenarlo poder ver a nuestra selección en el mundial coleccionar las figuritas ver quiénes van a ser los con quiénes van a ser la sorpresa no llevar a ricardo gareca tristán benavente tanto que se está se estaba pidiendo su convocatoria habrá sorpresas en esta en esta lista mundialista vamos a ver vamos a esperar ya faltan prácticamente 11 días para que se lance oficialmente el álbum de panini y jugadores ya son fijos ahorita alexis dentro de la lista de jugadores como mejor dicho de las figuritas que van a salir de la selección peruana bueno si nos ponemos a revisar algunos diarios del medio local podemos ver de que para ellos cuatro jugadores ya son fijos no tenemos al delantero del locomotivo de rusia jefferson farfan que está haciendo muy buenos partidos últimamente no no pudo jugar la europa ligno por una pequeña lesión pero ahí se va recuperando también en la portería está pedro galese que hace poco también tuvo una pequeña lesión en la rodilla pero según los médicos de la selección si llega para el mundial estaremos atentos el defensa y más experimentado alberto rodríguez también es fijo para esta está este este álbum con estas figuritas y la gran sorpresa no que nos dejó muy emocionados a todos nosotros como es edison flores y orejas claro que tan joven ya se afianzó en la selección siendo uno de los líderes prácticamente encabezando partidos no que se pudieron ganar partidos muy importantes donde perú después de muchos años le ganó tanto como pudo ser a ecuador no una de los partidos más emotivos que vivimos el último año bueno esos son cuatro de los jugadores que ya están fijos se podría decir para el mundial esperemos la lista oficial claro fijos para el álbum y ojalá y todos estos jugadores puedan hacer una muy buena copa del mundo tengo entendido este uno de los diarios locales llamado libero ha sacado una promoción para poder entregar el álbum panini específicamente la fecha nos puedes decir alexis si el mismo 22 de marzo en todos los kioscos a nivel nacional se van a estar obsequiando el álbum oficial de panini y también se van a estar regalando los primeros cuatro figuritas también como para ir conociendo un poco cómo va a ser si es que nos gustaría llenar este álbum recordemos qué libero el diario oficial que va a distribuir el álbum y también vamos a tener la oportunidad ya de poder conocer un poco más acerca de las figuritas de qué jugadores no las estadísticas también que este álbum nos va a dar y ya estamos atentos no a ver y expectativos a cómo va a ser este álbum tengo entendido también que hay ya un grupo de facebook que se está organizando para hacer los intercambios muchachos por favor estén atentos en facebook no es colectomanía el que organiza esto pero va a participar también va a estar presente en estos eventos para intercambiar figuras para conversar un rato estén atentos por lo general siempre los las reuniones se realizan en el parque de exposición o a las afueras del real plaza del centro comercial real plaza que está en el centro cívico de lima llamado el parque de los museos todavía no tenemos una fecha ni tampoco un lugar establecido pero por lo general esa es la información que manejamos nosotros que sabemos que siempre se hacen los intercambios de figuritas así que estén atentos muchachos en facebook apenas nosotros también nos enteremos vamos a dar la convocatoria para que vayamos en mancha a este lugar y podamos intercambiar figuras ver los álbumes no compartir un rato de coleccionismo como ya no hacemos pues en muchos años desde que perú no participa en un mundial por otro lado también el libero ha sacado una un tazón un tazón este digamos especial para ver el fútbol no con su cervecita con su canchita es un bowl un bowl que más o menos de capacidad de 5 litros y está litografiado pues con arriba perú no bien bien este bonito y en rojiblanco digamos también pueden ser comprados en los los kioscos y este también en las tiendas por internet no y un dato curioso que está sacando justo este portacancha se podría decir es con el hashtag un solo aliento pero la imagen más recordada se podría decir es en el partido de perú ecuador cuando se le ganó 2 a 1 de visita no sé no habíamos ganado nunca está justo en la imagen o que la oreja flores y andrés carrillo se abrazan y juntos forman la el año 2018 que muchas personas no se esperanzaron de que perú vaya al mundial y que participe este año se hizo realidad no pero un juego ganar y se pudo clasificar a ese mundial no sería muy interesante poder comprarlo no está a muy buen precio acá nos dicen que el precio está a sólo 9 soles 90 no con un descuento por ser suscriptores del diario libro pero sin ese descuento está 15 soles 15 soles no para poder ver el mundial con la canchita con nuestros amigos ahí disfrutando y esperando no a que perú haga una muy buena copa del mundo bien ahora para cerrar este programa siempre vamos a considerar un una jugada interesante un recuerdo de algún partido memorable dentro de la selección o a nivel mundial esta vez hemos tocado el partido perú ecuador que se realizó en quito el año pasado para las eliminatorias justamente de rusia 2018 como acabamos de recordar ahora el primer gol pues fue de flores justamente sale esta imagen que estuvimos conversando con alexis el 20 y el 18 que juntos forman pues el año 2018 y el segundo gol fue me fue hecho por paulo hurtado y queremos este compartir este este gol este vídeo como cierre de este programa bajo los comentarios pues de alexis que siempre nos va a comentar las jugadas de este es de esta última secuencia del programa este gol ya se parece un poco más importante por lo que la jugada que hace perú el toque que hay como es que el cueva no logra definir de frente al arco pero llega paulo hurtado a su costado y puede meter el gol que vendría a ser el 2 a 0 en ese momento cuando perú estaba jugando mucho mejor no que ecuador llegaba más a su arco perú tenía un toque más seguido ecuador no estaba atacando mucho pero perú logró una pelota parada poder tocarlo y como vemos la jugada paulo guerrero se la pasa cristian cueva cristian cueva no logra de patear al arco pero se le entrega a paulo hurtado y él ya logra hacer el 2 a 0 que hace unos instantes no más había entrado gustado y logra hacer el 2 a 0 para perú que estaba jugando mucho mejor muy bien amigos este ha sido todo por esta este vídeo por este programa hemos cerrado con un vídeo memorable acerca del partido de perú ecuador y agradecemos la atención ya saben este estamos siempre vamos a estar siempre transmitiendo este programa fútbol de colección para que ustedes estén al tanto de lo que es este deporte tu despedida alexis bueno amigos este primer programa ha sido muy interesante si les gustó no se olviden de darle like compartir este vídeo suscribirse que es más importante y activar la campanita para que youtube les avise que hay nuevo vídeo cada semana y lo más importante no se olviden que el fútbol y el mundial también son presionables no 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 Gracias por ver el video.